Hola, bueno pues esto inicia así, la primera persona con quien me encontré fue con Karen Como pueden escuchar celebramos los cumpleaños de las chicas que habían cumplido en los tres primeros meses del año Y después de esto pues vino como una capacitación que ahora van a ver un poco ¿Cierto? ¿Y cómo hacemos unas cejas bonitas? ¿Así como estas? ¿Cómo hacemos unas cejas bonitas? ¿Quién me dice cómo se hacen unas cejas? Según la forma del rostro, pelitas tiene un inicio, una altura y un final ¿Cierto? Entonces tenemos que basarnos con el inicio, la altura y el final y que sea lo más parecido al color o el tono de la piel ¿Cierto? Ya entonces que tenemos la cejita, entonces iluminamos los ojos y empezamos a dar el color bonito que nosotros le damos a los ojos Entonces hay diferentes técnicas de aplicaciones de ojos, están los smokey eyes ¿Cierto? O ahumados que la gente le llama, están los bicolores, están los clásicos que es claro, oscuro y claro Y ya eso va dependiendo de la forma Sin duda recibimos muy buenos tips de los maquilladores Bueno pues aquí van a empezar a ver como locuras que hicimos con Boomerang Y como empezó mi maquillaje y el maquillaje de algunas de las chicas Grabé de a poquitos Y ahí les dejo una foto del lanzamiento de los esmaltes en gel Allí están el equipo de vogue de maquillaje Y bueno fue un tiempo bastante especial para todas Pudimos como interactuar quienes no nos conocíamos Y les comparto todo esto, así sea que hayan tomado con celular Y que ustedes estén viendo la mitad de la pantalla negra Porque fue así como lo grabamos Bueno cada una grabó lo que pudo Pero fue así como yo lo grabé Fue algo muy natural Por eso es un vlog muy random Sé que en este canal ya se había perdido como la costumbre de ver vlogs Pero quería compartir esto con ustedes Porque sé que me preguntan mucho por redes sociales Que pasó ese día Estamos aquí en proceso de desmaquillar Para que nos maquillen A veces cuando no, a veces nosotros nos entrascamos cuando no tenemos todo Y a veces decimos que no podemos hacer o no podemos trabajar porque no tengo todo En este caso no tengo corrector Que hablamos que es el que corrige las zonas oscuras del ojo Y cubre imperfecciones Entonces en este caso yo coloqué una base más clava Y miren como me iluminó O sea que nosotros podemos tener una desatilidad con el artista El artista es el que creemos Y entonces ya tenemos un poquito nuevo, ¿cierto? Sí La base más clava No, 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 no No, 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 no Ay, tan odiosa No, no No, no Pero pareces un zombie. ¡Naila, abre los ojos! 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 Estamos alistándonos para hacer la transmisión, el en vivo de Facebook. Así termino nuestra noche en el Facebook Live y ustedes lo pueden ir a ver si quieren en la página de Facebook. Y pues nada, cuéntenme si les gusta este tipo de blog para compartir con ustedes los próximos. ¡Un abrazo!